Música Ya estamos de regreso, continuamos con nuestra tertulia de economía y se había quedado usted en la teoría de la pluralidad marxista Claro Le robo que se compadezca de los oyentes Si, no, no, si lo voy a decir muy breve es decir, según más a los trabajadores les corresponde lo que habría que hacer es decir, una vez que se vende toda la producción de la empresa pues dividirlo entre el número de trabajadores y eso es lo que correspondería cada uno negando al empresario el papel que tiene que asumir primero de generador de una idea sin la cual no habría empresa, ni trabajo, ni ventas, ni nada y después como persona que pone unos medios de producción y que lo arriesga todo, ¿no? Entonces, no reconociendo ese papel al empresario ellos entienden que el empresario tiene que estar al servicio de la sociedad y todas esas buenas ideas que genera, ¿no? son para que todos los demás tengan trabajo pero sin que el generador de la idea y el que corre el riesgo reciba la retribución pertinente, ¿no? que está justificada precisamente por el riesgo que corre Entonces, a partir de ahí, con esa teoría nuestros sindicatos, llegó la transición, llegó la democracia los legalizaron y en todas las crisis que ha habido siempre han mantenido la tesis de que en caso de despido se tienen que llevar los trabajadores una parte de la empresa porque ellos habían generado esa plusvalía y negando el papel del empresario El resultado que ha sido que desde la transición, crisis tras crisis en este país, se han destruido muchísimas más empresas de lo que sería natural en otras condiciones precisamente como consecuencia de esta forma de ver las cosas que se han plasmado en las relaciones laborales en el estatuto de los trabajadores y en toda la legislación del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, ahora, por fin, esto se acaba con ello y se acaba además con una reminiscencia, por cierto, del franquismo porque las altas indemnizaciones no son cosa de la democracia viene del pasado solo que en el pasado también junto a las altas indemnizaciones para hacer prácticamente imposible el despido había también que en caso de dificultades las empresas tenían flexibilidad para bajar los salarios y así también mantener el empleo Entonces, una vez que pasamos a la democracia los sindicatos se quedaron con lo primero las indemnizaciones, pero no con lo segundo y a partir de ahí, pues todo ha sido el irán saqueo de la empresa y, de hecho, ellos han sido responsables de la desaparición de múltiples compañías grandes, medianas y pequeñas que de no haber sido por estas actitudes hubieran podido sobrevivir y estaríamos hablando en estos momentos de un país distinto y con bastantes menos problemas socioeconómicos de los que hoy tenemos pero, en fin, como aquí la derecha más o menos se ha modernizado pero la izquierda sigue anclada en el siglo XIX pues nos va como nos va Yo creo que el tufillo es marxistoide o marxista-leninista de los sindicatos donde se ve muy claramente aparte de donde comentabas ahora es en la negociación colectiva que es justo la parte del sistema laboral en la que los sindicatos se erigen en portavoces de los trabajadores y le quitan al trabajador gran parte de su libertad una libertad fundamental que es la libertad de negociar cuáles son las condiciones laborales que quiere tener con el empleador eso yo creo que es una de las virtudes de esta reforma posiblemente la principal virtud el que, bueno los convenios colectivos pierden bastante fuerza con respecto al sistema de convenios colectivos de negociación colectiva que teníamos hasta ahora yo creo que ahí está realmente aparte de todo el tema de la extensión del despido a 33 días creo que la gran virtud de esta reforma está ahí está en que los trabajadores vuelven a tener más libertad y que los empresarios también vuelven a tener más libertad no los representantes de los empresarios sino los empresarios pasan a tener más libertad a la hora de negociar con los trabajadores y los trabajadores a la hora de negociar su contrato concreto con los empresarios Hombre, es que además pasamos de un modelo con fuertes inspiraciones de naturaleza totalitaria soviética como es que unas personas que no concurren a unas elecciones tienen capacidad para condicionar las políticas del gobierno a un modelo realmente democrático es decir hay un empresario que se reúne con sus trabajadores en función de las circunstancias de la empresa de donde esté etcétera negocian las condiciones de trabajo es decir yo cuando lo explico esto en la universidad mis alumnos lo entienden enseguida cojamos el sector de hostelería porque el sector de hostelería tiene que tener un convenio provincial cuando no es lo mismo un bar situado en el barrio de Salamanca donde va gente con poder adquisitivo que lo frecuenta que puede hacer unas consumiciones más caras que dejan mayor margen de beneficio al propietario del bar que un bar en una de las zonas más modestas de Madrid donde van justos pues el convenio colectivo es el mismo para unos para que para otros entonces ahí hay algo que no acaba de funcionar evidentemente el dueño del bar del barrio de Salamanca ya se ocupará de tener camareros muy educados etcétera y pagar lo que vale la calidad del trato pero en principio el convenio es el mismo para uno que para el otro teniendo en cuenta que los ingresos y los beneficios del uno y del otro no van a ser precisamente los mismos y que en un caso incluso puede ser hasta un negocio familiar y que se tiene un cocinero y en otro caso pues es una empresa con todas las ley donde hay bastantes empleados bueno pues resulta que a todos se les aplica el mismo rasero que eso es este tipo de horrores pero a mí sobre todo lo que me ha llamado la atención es lo que decían el sábado los sindicatos de exigir al gobierno que se reúna con ellos para quitarte la reforma laboral lo que no les gusta a los sindicatos entonces claro ya no puede más remedio que echarme a rey y esta idea también de que el gobierno ha favorecido a los empresarios esta dialéctica de las medidas o benefician al trabajador o benefician al empleador benefician a la sociedad española efectivamente si es que están tan tan trasnochados es que sin empresas no hay trabajo si no no hay más que ver pero los sindicatos no lo ven es que no lo ven o no lo quieren ver 5 millones los 5 millones y medio de parados lo aprecian perfectamente bueno pero no lo quieren ver entre otras cosas porque ellos viven de un aparato sindical que es el aparato que crea Mussolini y que luego copia Franco y evidentemente con un aparato y que luego crece extraordinariamente con ellos dos con un aparato de ese tipo porque van a querer ellos en un momento determinado que exista una libertad en las relaciones de trabajo por muy bien que le fuera a la economía del país si van a perder por ejemplo unas inyecciones de dinero que sale de nuestros bolsillos que son absolutamente monstruos por eso no se atreven a convocar la huelga general porque yo creo que lo que han hecho el sábado en la reunión que mantuvieron con Rubalcaba que también vaya el personaje para reunirse con él en estos momentos si gran creador de empleos exactamente pues lo que están pretendiendo es con hacer una pinza al partido popular entre los sindicatos y el partido socialista lo que pasa es que el partido socialista lo más que podrá hacer será decir a la gente que vaya a la manifestación si le apetece porque más no creo que vayan a conseguir teniendo en cuenta primero la que tienen dentro y segundo cómo están en estos momentos de apoyo pero es que además los sindicatos lo que no se dan cuenta es de que o sea si pretenden ser Arthur Escargil les faltan unas cuantas bofetadas para ser Arthur Escargil por el primero las 13 uniones británicas no dependían del presupuesto como dependen estos no solamente de la subvención directa sino de las indirectas a través de la formación y de las indirectas a todas las fundaciones asociaciones etcétera que tienen los sindicatos que son auténticas máquinas de ingresar dinero segundo porque se puede legislar también y decir que el liberado sindical tiene que estar en la empresa entendiendo los problemas de la empresa y defendiendo los intereses de la empresa no trabajando para el sindicato o en su casa pagado por la empresa y en cuanto se acaben los liberados sindicales los sindicatos tienen un segundo problema muy importante tres la constitución habla de una ley de huelga que es todavía pendiente de redactarse el día que se haga declarando ilegales los piquetes pidiendo responsabilidades civiles monetarias y penales a los sindicatos por todo lo que ocurre en las huelgas por sus convocatorias empezando por no respetar que junto al derecho de huelga existe el derecho al trabajo en estos países van a cambiar muchas cosas y esas armas están hoy por hoy encima de la mesa y para bien además entonces me parece a mí que los sindicatos están intentando intentar a ver si con la manifestación del 19 tienen apoyo que vamos a ver si van siquiera los liberados y si tienen apoyo pues ir buscando más apoyos así hasta llegar a la huelga general si no estos no se atreven y yo creo que lo que habría que hacer sería animar a la gente a que el día 19 pues se vaya al fútbol al cine si no hace mal tiempo pues a comer por ahí un picnic una tortilla de patata en el campo lo que sea visitar a la familia o trabajar horas extras o trabajar horas extras o en mi caso a comités gratis ese día gratis el único día el único día del año que vamos a a instituir y olvidarse de otras cosas para que simplemente esto no vaya más porque ahí es cuando no ganamos ninguno cuando perdemos todos y esto va más teniendo en cuenta lo que son y lo que pretenden estos personajes vamos muy bien bueno que nos tienes que contar Silvia bueno pues si han escuchado la radio a lo largo del día probablemente ya sepan de lo que les voy a hablar es más seguramente alguno o varios de ustedes ya va apadrinado a estas alturas del día esta semana se pone en marcha una iniciativa que tiene como objetivo conseguir padrinos para tantos niños que necesitan ayuda para poder tener un futuro digno hay muchas formas de apadrinar puede hacerlo usted solo con su mujer o con su marido también puede apadrinar a un niño con su familia incluso puede apadrinarlo con un grupo de amigos este es el momento de hacerlo llame al 902 20 80 10 y en World Vision le aclararán todas las dudas que tengan o puede informarse también en www.apadrinamiento.es ya lo saben piénse se lo pregunte hable con su familia con sus amigos tenemos que hacer algo ya entre todos podemos conseguir todo apadrinar con World Vision es la solución a los problemas de muchos niños que necesitan ayuda entre en apadrinamiento.es o llame al 902 20 80 10 902 20 80 10 Muchísimas gracias Silvia bueno ya ha llegado don Juan Ramón Rayo con la prensa económica de mañana ¿cómo viene esa prensa? Pues viene obviamente con reforma laboral y también con reforma o implicaciones o situación del sistema financiero empezamos con la situación del sistema financiero expansión Standard & Poor's y Fitch recortan el rating de la banca española 5 días Fitch Standard & Poor's rebajan la nota del sector financiero español y luego el economista hace un liga un poco la reforma laboral y la reforma financiera porque sabemos que una parte esencial para sanear las entidades financieras españolas es la reducción de sus gastos operativos es decir despedir a muchísima gente con lo cual la reforma que abarata el despido también abaratará los costes de desprenderse de mucha gente el economista yo creo que eso esforzarlo un poquito porque las entidades financieras lo que están tratando sobre todo es de ir por la vía de las prejubilaciones más que de abaratar el coste del despido por ese otro lado entre otras cosas porque sigue habiendo gente mayor que todavía le cuesta manejar un ordenador o adaptarse a que tiene que saber lo que es un fondo de inversión para poder asesorar a un cliente que es lo que le interesa más y cosas por el estilo si no pero que aún así vamos a asistir a una enorme recorte del personal de la banca bueno digo el titular si te vas a quitar a una serie de miles de trabajadores y se abarata el despido pues un poquito más de lo que ibas a hacer antes por esa vía pues quitar el cálculo pero es cierto que yo creo que la mayoría irá por el cálculo habrá que ver porque sí que parece un poco considerable estamos hablando de cajas de ahorros que las cajas de ahorros ya sabemos lo que son y quién está y claro bueno hay muchas vinculaciones yo vamos o sea no hay más que ver banquias que están yendo precisamente por esa vía por la vía de la prejubilación digo el titular la reforma laboral abaraterá en 3.000 millones el ajuste bancario y dejando de lado la situación financiera luego los titulares no se ponen de acuerdo con las conversaciones entre la ministra y los sindicatos una de cal y una de arena expansión esperemos que se equivoque la ministra de empleo se muestra dispuesta a negociar la reforma laboral si empezamos por ahí mal asunto pero luego el economista da el mensaje absolutamente opuesto Báñez no se dé ante los sindicatos que ya amenazan con huelgas esperemos que expansión yo que estuve allí pues sé que tienen esas tendencias propres OE yo recuerdo en el año 2000 yo trabajaba allí pensaban que el partido popular iba a perder las elecciones y iba a volver a ganar el PSOE eso lo pensaban el día de las elecciones eso es palpar el pulso de la calle exactamente palpar el pulso bueno es que sabe lo que hicieron contrataron a la empresa de demoscopia deprisa entonces les vendió un informe que a mí me hizo mucha gracia porque hablaba de que el PP no iba a poder gobernar en ningún caso entonces expansión todavía tiene ese ramalazo que le guste más la izquierda del PSOE que la derecha del partido popular y ahí se nota un poco y terminamos con Grecia el economista Grecia tiene hasta mañana hasta el miércoles lo hemos dicho antes para recortar otros 300 millones de euros en concreto para especificar en qué recorta y para recortarlo ya porque desde luego si ha habido algo que las negociaciones y todo el viacrucis griego han demostrado es que entre las promesas y los hechos hay una distancia enorme claro lo que pasa es que han tenido ya dos años para hacerlo no lo han hecho no queda muy claro por qué esta vez se iban a cumplir lo que sí queda claro es que si esto se acepta 130.000 millones más de la cartera de los europeos va para la Grecia después de ver lo que ha pasado este fin de semana en Atenas y la locura en la que está inmersa el propio pueblo griego yo creo que más de un político y más de dos se va a pensar muy mucho en dar el voto a nuevos recortes más que nada porque le puede ir en ello la vida a la integridad física o sea no olvidemos que si se llegara a desembolsar todos los 130.000 millones que espero que no se haga que antes impere la sensatez pero más del 90% o sea después de la quita y después de este plan de rescate más del 90% de toda la deuda griega ya estaría en manos públicas entre ellas el Banco Central claro claro si es que además uno lo mira ahora mira echa la vista atrás y ve todo el debate que hubo en el año 2010 en mayo del 2010 cuando se planteó el primer rescate a Grecia y éramos muchos los que en estas antenas decíamos que lo sensato era dejar que Grecia se valiera por sí mismo que si suspendía parcialmente pues que suspendía parcialmente pero que sabíamos cuánto era la deuda que sabíamos que todo estaba era controlable en aquel momento y que si nos poníamos a inyectar pues 100.000 millones o 110.000 millones que seguramente después vendrían pidiendo otros 90.000 o otros 100.000 para que te pagaran y creo que es lo que estamos viendo y si ahora damos 130.000 millones vamos es que estamos sentando las bases para que esto sea la historia del cuento de nunca acabar lo que pasa me parece que esta vez los griegos van a tener que hacer para que suelten porque ya hay mucha gente muy alta del tema y al final de hecho los cálculos Grecia se puede marchar del euro y de hecho el otro día ya varios miembros del gobierno alemán ya les dijeron a los griegos muy clarito que o se aprueban las medidas o se aprueba la salida del euro una de dos sí pero llega un punto en el que muchos griegos empiezan a plantearse que y qué si nos vamos del euro nos vamos del euro toda nuestra deuda la re la denominamos de nuevo es que eso es la locura Gabriel claro que es la locura pero es lo que están planteando es que lo triste es decir lo del irse del euro pero decir ahora vale les costará pagar la deuda lo que sea incluso con las quitas y demás pues que irse del euro lo primero que significa es que lo que vaya a ser la futura moneda griega pues va a tener un valor que sería el 20 o 30% de lo que es el euro ahora y teniendo en cuenta que tienen que importar medicinas y energía simplemente no tendrían para pagar de hecho la unión europea me cuentan que lo que tiene preparado es un plan de emergencia de asistencia humanitaria en caso de que Galicia se tuviera que ir del euro porque probablemente habría que darlos de comer para que no murieran de hambre al menos durante dos años o sea bueno el ejército de salvación tiene experiencia en eso sí sí y luego supongo que habrá una versión griega de Caritas en fin no creo yo creo que la versión griega de Caritas también hubieran robado el dinero no sea usted así en fin bueno hasta aquí hemos llegado don Emilio don Gabriel don Juan Ramón muchas gracias muy buenas noches hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura es la noche de César con César Vidal es radio